Vámonos a bailar, a bailar se llama Te he dejado de amar En esta noche Vamos a bailar Para mi carnalito el borigua Todos mis chamacos niños que hacer Mi carnalito el cuervo En esta noche para que el dorado El festejado hoy Sonido y famoso Escucha que sabor En esta noche con sentimiento Tema nuevo, disco nuevo Disco estreno El festejado hoy mal Yo sé Que yo no te hice mal Darte mi felicidad En esta noche para el cebolla Esa cabina de sonido y famoso Creo que no vino ese güey Más mal Lo único que hice yo Voy a amarte Voy a amarte Que ella arrepentirá Escucha que tema que es ahora Que me buscará Se llama Porque te he dejado de amar Porque te he dejado de amar Esta noche los patrulleros Saben Organización la mafia Organización la mafia Viene Rico con saora y sentimiento Denos chance, denos chance Alfa de Rolos Esa noche bufón en las bandas unidas Todos mis chamacos Chico Esmalte, toda la bandota de antaño Que yo no te hice mal Y todos mis carnales barrio despreciado, sí señor Barrio despreciado Porque somos como los ojos de los árboles algún día caerán Pero mientras eso pase siempre Siempre reinaremos Ya se chingo la pila, eh Sé que te arrepentirás Y sé que me gustan Siempre reinaremos, eso lo dicen sí Pinche panzón, el violo Ese pinche manicholo La pinche vaca, el chander El pinche chicharrito Ese pinche Diego, la mojarra El pica, el famoso bocoyó Y la pinche marbella Maldita vega de corazón Venga ese sabor Para Ángel Dorado, sonido y famoso Esta noche está el gabacho Para Martínez Digital TV Martínez Digital TV Para mi carnalito El Manri Esta noche se basta La Ciudad de México Toda mi gente del Mirador Toda la bandada En la cuarta sección Y ya está Pecados Pecados